hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y hoy les traigo la vida de Amina de Saria conocida como la princesa guerrera Amina o Aminatu nació en el año 1533 en lo que actualmente se conoce como Nigeria es hija del rey Nikatau y la reina Bagua Turuncu ella era la hija mayor de tres hermanos su hermana menor se llamaba Saria y su hermano se llamaba Karama Amina fue criada por su abuelo y desde muy joven se le instruyó en la educación militar algo muy poco común para una sociedad en la que dominaban los hombres sus padres murieron alrededor del año 1566 y su hermano menor se convirtió en rey y Amina comandaba la caballería del ejército ella siempre se negó a casarse ya que tenía miedo de ser dominada por un esposo sin embargo se dice que ella tuvo muchos amantes un relato que se ha transmitido de forma oral de generación en generación dice que ella tomaba un hombre posiblemente un prisionero de guerra solo por una noche y que al día siguiente ordenaba su muerte esta información se considera que es un mito en el año 1576 muere su hermano y Amina se convierte en reina se dice que ella no tuvo problemas al convertirse en reina ya que ella ya tenía la confianza del ejército ya que antes de ello comandaba la caballería ya convertida en reina organizó al ejército hasta convertirlo en una máquina bélica de 20 mil hombres de infantería y mil de caballería cuando consideró que el ejército estaba listo emprendió una serie de campañas militares contra sus vecinos para expandir las fronteras del reino campaña que nunca terminó sino hasta la muerte de la propia Amina Amina siempre conducía a sus tropas a la batalla en especial comandando la caballería se le atribuye la ampliación de las rutas comerciales y la inducción del cultivo de nuez de cola en la economía del reino para proteger las tierras que conquistaba hacía construir ciudades rodeadas de un doble muro de tierra y ramas estos llegaron a ser conocidos como los muros de Amina por el resto del mundo parte de los cuales aún se conservan actualmente bajo su dominio se lograron numerosas conquistas en la provincia de Sasao ella se mantuvo en el poder por 34 años hasta su muerte se desconocen las circunstancias de la muerte de Amina pero se cree que murió en el año 1610 a una edad aproximada de 77 años en nigeria Amina es una heroína y símbolo nacional su estatua ecuestre se encuentra frente al teatro nacional de las artes en el estado de lagos ella fue la inspiración de una serie de televisión sobre una princesa guerrera llamada Sheena en ninguna de las fuentes se menciona si tuvo o no algún hijo y bueno hemos llegado al final del vídeo de Amina espero que les haya gustado el vídeo no olviden darle like comentar y suscribirse para que les lleguen notificaciones de cuando suba un nuevo vídeo nos vemos en el próximo vídeo